Ahorita no hay quien aguante el calor. ¡Qué puto calor! Pero, ¿habrá quien lo aguante a uno? Y es que con las altas temperaturas también vienen los cambios de ánimo. ¡Estoy feliz y enojado! Los malestares que provocan las altas temperaturas son potencializadores para el mal genio e incluso el mal comportamiento, pues los ataques y peleas aumentan junto con los grados Celsius. Existen estudios científicos que, si bien no culpan al calor como la razón del problema, sí lo consideran un ingrediente especial. Es por eso que hoy le preguntamos a los helayenses si el calor los pone de malas y cómo le hacen para soportarlo. Buenas tardes, ¿cómo le ha ido con el calor? ¡Uy, pues bien fuerte! ¿Sí? Sí. Oiga, ¿y usted de pura casualidad no se pone de malas? Que si me pongo de malas, pues a veces como todos. ¿Con el calor? Sí. ¿Por qué lo pone de malas el calor? Ah, pues porque el calor es muy fuerte. ¿Sí? ¿Cómo le hace para aguantarse? Lento, refresco, suba al agua. Ah, mire, ¿algún saludo? ¿A mi mujer? Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Leticia. Ay, mandale un beso. Ah, mire. Muchas gracias, excelente tarde. Oiga, ¿y el calor no lo pone de malas? ¿No se pone acá este como pitufo o gruñón? Adiós salirme del agua. Pues sabiéndolo, sabiéndolo sobrellevar, no. Si se pone uno, digamos, a renegar lo que sea del calor, pues claro que, pero ahorita, por ejemplo, pues ya no hay que renegar en nada. Si la vida es así, hay que sobrellevarla. Así es. ¿Algún saludo que quiera mandar? Pues, bueno, a toda la gente que se relaje, que no se desespere, que ya al rato nos va a llegar el agüita. Asquerosamente feo. ¿Sí? Oiga, ¿y usted no se pone de malas cuando hace mucho calor? Pues te diré que sí. ¿Cómo ves? ¿Qué hace usted cuando ya no aguanta, bota al marido, avienta la olla? Nada de eso, por lo regular estamos trabajando. Hoy nos tocó salir de paseo a visitar a mi hermana y por eso andamos aquí en Celaya. ¿Sí? No avienta la chancla entonces. De salir del trabajo, sí. De echarte a refrescarte un rato. ¿Qué recomendaciones le daría a la gente para evitar el mal humor y aparte el golpe de calor? Refrescarse más que nada, hidratarse. Ya ves que está muy fuerte los calores. Bueno, me encanta mi ciudad. ¿Desde dónde nos visita? Guadalajara. ¡Ay, qué bonito! Que allá está más fuerte que aquí, ¿eh? ¿Sí? ¿A cuántos están allá? La última fueron 42, 40 y tantos. Con el calor se incrementa la sudoración y la deshidratación. Dos respuestas del ser humano que pueden afectar el estado de ánimo y al humor de la ciudadanía. Además, las altas temperaturas dificultan el descanso e incrementan las posibilidades de padecer agotamiento o fatiga. Estos son síntomas muy relacionados con el mal genio y la irritabilidad. ¿A usted cómo le va con las altas temperaturas? ¿Tiene algún consejo? Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa Tu Voz.